El anuncio de la venta de WarnerMedia a Discovery sorprendió a la industria del entretenimiento el día de ayer. Las repercusiones de esta negociación son diversas e impactarán todos los servicios bajo el paraguas de WarnerMedia. En este video nos enfocaremos en Crunchyroll y su posición en este inesperado giro de eventos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video aquí en Seishun Power. El día de hoy vamos a repasar algunos eventos importantes referentes a WarnerMedia y luego analizaremos la situación actual de Crunchyroll. Muchos piensan que una fusión entre WarnerMedia y Discovery apunta a algo positivo. Y en el anuncio de ayer los presidentes de AT&T y Discovery se esforzaron en resaltar que así será. Pero solo es una oportunidad para AT&T para salirse de la industria del entretenimiento y volver a concentrarse en las telecomunicaciones. Y para Discovery la oportunidad de obtener más arsenal para competir contra Netflix y Disney+. Lo que no mencionaron es el lado negativo de todo esto que es la desintegración de WarnerMedia y todos los servicios que comprende. Se tiene que tomar en cuenta que en junio de 2018 AT&T compró a WarnerMedia por 85 billones de dólares. Se tiene que tomar en cuenta que en junio de 2018 AT&T compró a WarnerMedia por 85 billones de dólares con la visión de crear una infraestructura enfocada en el medio del entretenimiento. Entre las cuales se encontraban contenido premium, distribución directa a consumidor y redes de alta velocidad. Estos fueron los pilares establecidos para que WarnerMedia se convierta en una de las empresas más importantes de la industria del entretenimiento. En ese mismo año, en agosto, AT&T compra a WarnerMedia, que en ese entonces era la empresa matriz de Crunchyroll. Desde ese entonces han pasado 3 años y WarnerMedia, sin haber cumplido su objetivo, es vendido por 43 billones de dólares. O sea, la mitad de su valor de hace 3 años atrás. A esto se le debe sumar que el CEO de WarnerMedia, Jason Killer, hizo público su anuncio de salida de la empresa. Después de haber ocupado la posición solamente por un año. Esto significa que Discovery será quien esté a cargo de administrar esta fusión WarnerMedia y Discovery. También fue factor importante el hecho de que HBO Max no haya alcanzado la meta de suscriptores que esperaban los inversionistas. Por lo que prefirieron vender sus activos y pagar un poco de su deuda millonaria. AT&T por lo visto cometió un gran error cuando decidió comprar Time Warner sin tener conocimiento de la industria del entretenimiento. Imagínense la incertidumbre que el personal de Crunchyroll está viviendo en estos momentos. Crunchyroll en estos momentos sin WarnerMedia en el horizonte, solo le queda rogar que Sony pueda completar la transacción y así continuar como servicio de anime streaming al lado de Fanimation. AT&T en estos momentos ya no quiere lidiar con ninguna de las empresas conectadas con WarnerMedia entre las cuales se encuentra Crunchyroll. Joan Weich en este artículo del 4 de noviembre de 2020, un mes antes de que Sony anunciara la adquisición del servicio de streaming de anime, dijo algo muy interesante que vale la pena analizar. Para ello vamos a ver este párrafo en este artículo que dice Crunchyroll también ha tenido la suerte, observó, de pertenecer al grupo WarnerMedia, aunque hay indicios de que la japonesa Sony está tratando de comprar la empresa. Warner ha tenido una relación con la animación desde hace mucho tiempo, explicó. Tienen personajes geniales y entienden de dónde viene el anime. A través de la conexión de Warner, Crunchyroll se ha convertido en aliados corporativos de Cartoon Network y su bloque de programación Adult Swim. Otro socio importante es HBO Max, que ahora ofrece una colección interesante de contenido de Crunchyroll. Tener anime junto con los grandes títulos de HBO, eso ha sido enorme, dijo Weich. Esta declaración era prácticamente una forma de decirles a los ejecutivos de WarnerMedia que Crunchyroll no quería ser vendida a nadie. Pero de poco sirvieron los ruegos y súplicas de Crunchyroll a WarnerMedia, ya que Sony concretaría la compra un mes después. Si Crunchyroll hubiese seguido hoy en día dentro de WarnerMedia, es muy posible que sus días estuviesen contados, ya que Discovery no tiene interés en el anime. También es interesante mencionar que Crunchyroll ha estado invirtiendo en series animadas que no tienen nada que ver con el anime para su plataforma, pero los llama anime para atraer fans a sus producciones. Estos desaciertos han costado mucho dinero y pérdidas a Crunchyroll. Pero, ¿qué sucedió después? El 9 de diciembre de 2020, Sony Pictures Entertainment anuncia que Funimation Global Group compraría Crunchyroll. Aquí ustedes pueden ver los anuncios que hicieron, tanto en la página de Crunchyroll como en la página de Funimation. Hay que aclarar que WarnerMedia estuvo ayudando a Sony para que esta compra se lleve a cabo. En este artículo menciona lo siguiente. WarnerMedia y Sony le han dicho al Departamento de Justicia que Crunchyroll y el incipiente imperio del anime de Sony son solo dos de las muchas opciones que tienen los creadores de anime para distribuir sus programas fuera de Japón. Esta afirmación es acertada, ya que en la actualidad tenemos muchos servicios de streaming que tienen la capacidad de distribuir anime de forma legal. ¿Se dan cuenta que AT&T a través de WarnerMedia quería que Sony pueda completar esta transacción a toda costa? Estamos siendo testigos de cómo AT&T no quiere saber más del entretenimiento y solo tiene su enfoque en pagar su deuda multimillonaria. El giro inesperado de la venta de WarnerMedia a Discovery nos confirma que AT&T quiere concentrarse en la industria de las telecomunicaciones y abandonar la industria del entretenimiento. Crunchyroll está en una posición muy difícil ya que de no ser comprada por Sony no podrá regresar a WarnerMedia. Ahora ser parte de Sony es el único futuro brillante para Crunchyroll. Estaremos informándoles del desarrollo de esta noticia a medida que salgan nuevos anuncios oficiales. Antes de terminar este video queremos invitarlos muy cordialmente a que nos dejen un like para que de esta manera muchas más personas puedan enterarse de la actual situación complicada en la cual se encuentra Crunchyroll. Muchísimas gracias a todos y todas por disfrutar día a día de nuestro contenido en nuestro canal. Se agradece mucho su tiempo valioso y atención en cada uno de nuestros videos. Nos reencontraremos cuando surjan noticias que afectarán el futuro de la industria del anime. Se despide de ustedes Iván. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!